Pues me puse súper mala Me han dicho que sí, así que eso vamos a hacer Os dije que le habíamos escrito al señor de la mofeta He puesto el pijama Hemos terminado de desayunar Mirad lo que ha tardado Voy a abrir la cama He hecho los efectos secundarios de Pau He hecho los míos He hecho los efectos secundarios de Pau Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, no sé cuánto de mayo Ayer fue el día que nos vacunamos Hemos pasado la verdad que es súper mala noche Así como la primera noche no tuvimos nada de efectos Especial iba a decir De efectos secundarios Esta noche Pau ha estado con mucha tiritera Se levantó para ponerse otro dredón Encima de nuestro dredón Ha estado también, no sabemos si fiebre Porque no tenemos termómetro Yo no notaba caliente Pero claro, yo también me notaba mi O sea, no me notaba mi fría Entonces, no sé Él ha sido el que peor noche ha pasado Sobre todo, dolores de cabeza súper fuertes Los dos De hecho Pau lo ha descrito esta mañana Como la peor resaca de su vida Él sigue en la cama Yo me desperté 7 y cuarto Y estuve como hasta las 8 y cuarto Por la casa En plan, no tenía hambre No quería volver a dormir Como rara En plan, el cuerpo raro Y ahora ha salido el sol Pero estaba nublado esta mañana Y aproveché para salirme a darme un paseo Que salí con bastante frío Lleva sudadera Y encima la chaqueta Y pantalón largo Y ahora hace un ratillo he llegado a casa Del súper Porque eso Porque me salí a pasear Y aproveché para ir a comprar agua de coco Para hidratarnos bien Porque no teníamos mucha Y ahora he hecho dos tostadas Una dulce y una salada Voy a intentar que Pau coma algo Porque nos tomamos esta mañana a las 7 y media Un paracetamol Para tener algo en el estómago Porque no tenemos mucha hambre No tenemos Ganas ni siquiera del café No lo sé Eso, Pau sigue en la cama Le he puesto en un vaso con hielo El agua de coco Y ahora estaba terminando de hablar con mi abuela He hecho las tostadas Y vamos a intentar comer algo Y ya ha estado He hecho los efectos secundarios de Pau He hecho los míos En plan que ha sido Yo también me he despertado esta noche Mucho con pesadillas No sé si ha sido por eso Normalmente no tengo pesadillas Pero... ¿Qué? ¿Tú también? Pues eso Los dos nos hemos despertado mucho Yo no sabía por qué Pero yo sí sé por qué me despertaba yo Y era todo el rato con pesadillas Y... Y ya está Lo he puesto por Instagram esta mañana Y muchos me habéis dicho que era normal Que suele ser el primer día así Gracias a Dios no tenemos O al menos yo no tengo fiebre No sé si Pau Se nos seguirá notando con fiebre Voy a ir a la habitación ahora Pero bueno Quería hacer esa actualización por aquí Y ya está Mirad mis tostadas Qué pintón Y voy a partirlas por la mitad Y hacemos mitad y mitad Me too We're ok We're ok We're ok We're ok ¿Qué pasa? Buenos días, hoy ya es el día siguiente y ayer no grabamos nada porque literal, Pau estuvo súper 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 mal, me lo paga porque está aquí también lavándose y así, pero Pau estuvo súper mal y yo estuve bien por la mañana, o sea, me desperté mal, me tomé la pastilla y al rato cuando me salí a caminar a comprar para el agua de coco, que eso sí que más o menos lo grabé, estaba bien. Bien, volví, limpié el polvo, aspiré el suelo y para la hora de fregar el suelo ya estaba muriéndome, en plan me dolía un montón, literal, el culo, las piernas, era como machacado, como si hubiese hecho muchísimo deporte, la espalda. Una cosa que me dolió todo el día fue hacer pipí, a la hora de hacer pipí si es como cuando estás malo, pues me puse súper mala y yo creo que se me pasó el efecto de la pastilla porque me tomé la pastilla otra vez, comimos, me tomé la pastilla, me quedé frita y cuando me desperté la fiesta me desperté medio bien. De hecho me vestí, fui al súper, preparé cena para mí porque Pau se acostó a 7, que no iba a cenar, que se encontraba súper mal. Pau sí que tenía, no lo sabemos porque no tenemos termómetro, pero Pau sí que tenía fiebre seguro, o sea, el taco estaba súper, súper, súper caliente. Además tenía mucho frío, os conté más o menos por Instagram, tenía mucho, mucho frío, no paraba de ponerse mantas, de quitarse mantas, ponerse sudaderas, quitarse sudaderas. Pau dormir a las 7 y eso, yo me desperté medio bien, me hice cena, estoy viendo una serie en la tele y luego ya me acosté tipo a las 10, 10 y poco, también me fui a la cama y nos hemos levantado con el mismo dolor de cabeza que ayer, menos fuerte. Que tiene gracia que algunas que habéis pasado el COVID me habéis escrito y me habéis dicho que igual, que a vosotros el dolor de cabeza os recordaba a una resaca mala, mala, mala. Total, que eso, que nos hemos despertado con un poco de dolor de cabeza, Pau diciendo que se encontraba mucho mejor. Que yo ayer me levanté y me fui a dar un paseo, me tomé la pastilla y me mejoró y le he dicho si querían venir conmigo a caminar por aquí cerca de casa, nada súper loco. Y me ha dicho que sí, así que eso lo vamos a hacer, salir a caminar y cuando volvamos pues ya os contaremos qué hacemos. Ayer también lo que hice fue poner lavadora de ropa y lavadora de sábanas para, como, haber tenido fiebre por la noche. Yo pensaba, seguro que se le pasa durante el día, si esta noche nos acostamos en sábanas limpias. No, acostamos en sábanas limpias y esta noche parece que no ha tenido fiebre, así que no voy a volver a lavarlas. Pero típico de, no sé, mi madre cuando teníamos fiebre era como que cambiaba la sábana y lavaba el pijama. Y eso hice también ayer. Voy a abrir la cama, que le dé bien bastante el aire. Y ahora cuando volvamos ya la hago. Y tengo que coger unos calcetines. Pero, pero bien, ella la ha llevado bastante mejor que yo. Ese paseo nos ha sentado de maravilla. He llegado a casa y me he puesto a publicar el vlog de hoy porque hoy es domingo y ahora nos vamos a preparar el desayuno. Ayer no tomamos café porque, no sé, nos encontrábamos tan mal que no nos apeteció, pero ni por la mañana ni después de comer. Y hoy no sé si quiero café. Es raro, ¿eh? Porque... No sé si quiero café. ¿Verdad? Es como siempre por la mañana en cuanto me levanto o cuando hago deporte y así es como que guay. Ahora el café y estoy como rara en plan, no sé si quiero el café. Hemos andado como una hora y poco y nos ha sentado de maravilla. Y a Pau ha llegado y se ha duchado porque decía que esta noche como que ha vuelto a sudar y que andado también estaba como sudando. No tanto fiebre, fiebre, pero tampoco sudor normal, sino que estaba como un poco raro. Y ha dicho, me he ducho mientras tú subes el vídeo. Y así intento sentirme mejor. Espero que nos sintamos ya bien del todo. Mucha gente dice que son solo 24 horas y otra gente me está escribiendo que son 48. Yo sigo estando... ¿Tú sigues estando regular? Yo sí. Yo estoy como débil, pero no estoy mala en plan ayer. Estoy debilucha. Ya lo encuentro bien, todavía tengo como sudores raros. Ahora cuando me voy a andar... Todavía ha sido raro, o sea, tengo mi cuerpo muy cansado. Me cuesta hablar más alto. Estoy fatigada y tengo todavía sudores un poco. Vamos a comer algo y te tomas otra pastilla en un rato. Pero bueno, sin duda el paseo me ha... Me ha venido bien, te da el aire también, sales de... Esto me va a venir fenomenal. Mirad, este es el resultado. Le he puesto aguacate. He hecho una tortilla de huevo para los dos, para Pau y para mí. Y luego lo brote esto y os prometo que está increíble, calentito. Y Pau aquí ha cortado un poco de mango y fresa, que compré también ayer. Mirad qué buena pinta. Y este va a ser el desayuno. Todavía no hemos decidido si tendremos café o no. Hemos puesto la mesa aquí dentro porque fuera ahora mismo ya empieza a dar el sol, ha salido el sol y justo por la mañana da en la terraza. Y no creemos que con el cuerpo que sobre todo Pau tiene, a mí me da un poco más igual, pero sobre todo con el cuerpo que Pau tiene, no creemos que sea lo más adecuado que le dé el sol de canto. Así que, a comer. Súper rico. Hemos terminado de desayunar. Mirad lo que ha tardado. Así que me voy a unir, porque se ha unido Gigi. Me tengo que unir yo también. Lo que sí voy a hacer es quitarme el pantalón corto porque tengo frío en las piernas. Voy a hacer la cama también, no quería saber qué lado. Mirad, Pau duerme con esa manta a los pies de la cama por si tiene frío, porque la primera noche tuvo mucho frío y esta es así gordita. La tenemos desde Chicago, la compramos en Costco con Álvaro y Belén. Y es que es muy práctica, ahora es muy gordita. Me he puesto el pijama y estoy más a gustito y más calentita. El domingo pasado, bueno, en los vídeos anteriores para mí, el domingo pasado, os dije que le habíamos escrito al señor de la mofeta porque teníamos mofeta, otro ser, y ese ser había tenido bebés, ¿no? Entonces, lo que le escribimos al hombre nos dijo que venía esta semana y el viernes no había venido todavía y le escribimos en plan de ¿cuándo vas a venir? Y dijo el domingo, le preguntamos a qué hora. Y se reía, no entendemos muy bien la risa, pero era como, no sé. Bueno, total. Que dijo que el domingo a las 11. Y ya son las 11, le he dicho, pues, tío no viene, y si es justo me acaba de escribir, me ha pedido que le diga las medidas del huequecito del aire acondicionado para no sepáis de lo que estoy hablando, ir a ver el vídeo de la mofeta. Ahora, cuando venga el señor, os contamos. Y os intento grabar también a ver cuál es el plan, porque de las trampas pasan. Y claro, ahora ya tenemos más dos bichitos, como va a poner solo una trampa. Ha pasado un buen rato, todavía no ha venido el hombre, son las 1 de la tarde y a Pau le ha dado ganas, bueno, realmente le dieron esta mañana cuando nos levantamos y ahora hablando con mi familia, que estamos hablando ahí al teléfono en un grupo, eso, le dieron ganas de paella, que no lo he dicho. Y ahora hablando con ellos, como cómo se hace, como no se hace. Total, que vamos a preparar paella en una sartén normal. Yo creo que el que sea valenciano que no mire esto porque no es para cogernos de ejemplo. Pero bueno, nuestro intento de hacer arroz. Ha salido Pau a comprar arroz. Espárragos, esto, alcachofa. Aquí está el arroz. Mirad, así nos ha quedado la paellita. Está esto así porque la hemos probado antes, que ponía que había que dejarla un rato tapar. Tiene muy buena pinta, voy a poner unos platitos. Y vamos a comer, que ya sí que tenemos bastante hambre. Y conforme ha pasado el día, nos hemos ido poniendo mejor. Aparte, sin darnos cuenta, porque estábamos al teléfono con mi familia. Y ha pasado, no sé, de repente Pau en plan, hago la paella. Y yo, en serio, pero te voy a comprar arroz. Y digo, pero si está muy mal, ¿o voy yo? No, 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 voy yo en el coche y así salgo. No sé qué, no sé cuánto. O sea que súper bien. Lo único que nos va a cambiar el plan de estar en casa porque estamos en La Gloria. Habiendo una serie que nos hemos enganchado. Y todavía estamos esperando al tío de la mofeta. Hemos terminado de comer. La paella estaba súper rica. Evidentemente no estaba como de sitio de esto, del arroz. No era como el arroz perfecto de paella, pero bueno. Estaba súper rica. Nos ha sentado súper bien. Estamos literal esperando a que entre el hombre por la puerta. Porque ha dicho que estaba de camino. Que tío, flipó con la cara dura o no sé qué decir. Porque vamos, dijo a las 11 de la mañana. Dijo esta semana. Primero dijo esta semana. Luego nos ha presentado en tres semanas. Bueno, aún así, el domingo, ¿a qué hora? A las 11. Casi las 3 de la tarde y todavía no lo ha sumado el señor. A ver lo que dice en cuanto entre. Y ahora seguir viendo la serie que se llama The Baker and the Beauty. Así que eso. Vamos a hacer todo a la tarde. Ver la tele. Ya está aquí el hombre. ¿Mascarilla? Ahí había una. Igual está la puerta del lado. Pues la voy a abrir por ahí, yo creo, ¿no? Mejor. Ya si voy a entrar solo por el costado. Venga. Acabo de salir de la ducha y me he quedado en la gloria. 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 Mira que nos la manda la receta. ¿Tienes tu teléfono ahí? Sí, tú. Por cierto, los ruidos que se vayan es que aquí en el pasillo este está el señor de la mofeta. Ha estado taladrando un buen rato. Tengo ganas de salir y ver qué está haciendo. Justo eso, no quiero salir por... No quiero salir por no incomodarle, claro. Que hagas un trabajo tranquilo. Y ahí que estamos viendo The Baker and the Beauty vamos a hacer magdalena. Y a ver si adivináis que es el Baker y quién es el Beauty aquí. Sabía que iba a decir eso porque me lo ha dicho a mí cuando he salido de la ducha. Los huevos, los plátanos y aquí tiene que haber avena. Muy poca, ¿eh? Las recetas llaman para un cup de avena y eso es justo lo que tenemos. Aquí tenemos el mejor chocolate del mundo. Solo han salido cuatro magdalenas, pero casi que mejor. Así no tenemos para estar toda la semana picoteando. Vamos a ver qué tal, que es la primera vez que las hacemos. Uuuuuh. You can be the dance. Pau está mojando algunas fresas en chocolate. No se ve nada por el sol, pero mirad qué pintón. Aquí está mi platito, no lo veis, pero si hago así se vuelca. Aquí está mi platito, dos magdalenas y una fresa con chocolate. Mmmmm. Mmmmm. Buenísimo. Para ser perfecta el chocolate tendría que estar seco. Pero no tenemos espera. Está realmente buena. Las siete y cuarto de la tarde y estamos felices de anunciar que estamos súper recuperados, ¿verdad? Sí, yo creo que ya estamos bien. Yo estoy cien por cien. Comer, estar en el sofá, beber un montón de agua, es clave como descansar, es totalmente clave. Y nada, son las siete, a las ocho, ocho y algo se hace de noche, así que me he vuelto a poner los pantalones cortos porque nos vamos a dar un paseíto. Me he puesto sudadera porque he salido y hace fresquillo. Zapatillas. Y vamos a ver lo que ha hecho este hombre, que Pau se lo ha visto cuando ha salido a despedirlo. Pero yo no he salido. ¿Se ha dejado la jaula? Va a venir el miércoles ahí. En esta parte ha puesto una rejilla con no sé qué, que se tiene que secar. Aquí está la jaula. Ah, pues esto es lo que taladraba, ¿no? Esto estaba, pero esto no. Entonces es como una entrada de perrito. Entonces puede salir, pero no puede entrar. Sí. Deja la Pau, voy a llamar que se hagan peo. Sí, eso es lo que taladraba. Por eso yo me estaba duchando y lo escuchaba, porque justo esa es la ventana del baño. De vuelta en casa. No te he tomado. Y no hay nada ahí, vamos. Eso no es para que entres, que como entres no puedes salir, ¿eh? Te crees que tú es tuta. Como entres no sales. Hemos vuelto a casa, hemos puesto el lavaplato, hemos recogido un poco. A mí también me queda poner el pijama, pero bueno, me he sentado en el sofá. Estaba muy a gustito, he estado haciendo un reels para vosotros. Y ahora el plan vuelve a ser sofá. Estamos viendo... Y me ha quitado mi sitio. Total, que nada, vamos a poner otro capítulo de esta serie y nos vamos a ir a la cama, porque son las 8 y algo. Y así nos vamos a dormir temprano y mañana empezamos la semana también tempranico. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios los que ya estáis empezando a poneros la vacuna. Si vivís aquí o si en vuestros países ya la están empezando a poner a la gente más joven. Nosotros no hemos puesto la Pfizer, pero dicen que la moderna, por ejemplo, te da el chute gordo en la primera dosis en vez de en la segunda. Cada uno tiene, pues eso, una experiencia y a cada uno también le afecta de una manera. Así que espero que os haya parecido interesante ver la nuestra. Y nada más, voy a cerrar aquí el vídeo, porque eso vamos a ver una serie y a la cama. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darme un super like, compartir este vídeo para que otra gente vea, pues eso, cómo afecta a la Pfizer. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.